¡Ya que se dé de su madre, pinche pez Joto! ¡Ya déjenle su madre! ¡Anda a ser de su familia, pez! ¡Anda a ser tus amantes, tu lego! ¡No, no, no! ¡¿Cómo sabes? ¡Ya eres, que el galo de la Cuebra Sin Fiesta! ¡Venga, dígame, viste con la gata! ¡Super, Rony! ¡Haciéndose acompañar, del largo de las cadenas! ¡La regla de Sombra, la U! ¡Con el largo de esta tercera! La Reina Isabel pertenece al gran Consejo de la Reina, con ustedes, en los únicos del día de la Reina San Francisco, Peace, Peace, Warrior. ¡Felicidades! 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 Pero si quieres te la regalo a ti. Pendejo. Panitos, por favor. Y lucha bien, pincha, 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 pincha. Cuídate la bichad, esa pincha, 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 pincha. ¡Echa de la vista! ¡La vista! ¡La vista! ¡La vista! ¡La vista! ¡Vela, vela! Está muy pasada, ¿no? ¿Por qué está muy pasada? ¡Venga, venga! ¡Venga, pinche tan grota! ¡Venga, no! ¡No, pinche mugrosa! ¡Garró la greña! ¡Pinche puto! ¡Valicia! 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 ¡Otra! 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 ¡Déjate! ¡No sé ahorita! ¡Venga! ¡Pincha de puerta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, Camila! ¡Venga! 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 ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!